...del partido FMLN presentaron una pieza de correspondencia para que se declare cada 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Consideran que las familias de las personas desaparecidas en el conflicto armado tienen derecho a la verdad y a la reparación. Estas familias tienen derecho no solo a la verdad, sino a la justicia, a la reparación y establecer mecanismos de no repetición. Y uno de ellos es precisamente declarar el Día Nacional. Para que el día jueves podamos estar discutiendo de este tema que tanto le molesta a la derecha hablar. Este es un tema de justicia. Estiman que durante la guerra ocurrieron más de 8 mil desapariciones forzadas.